Hola a todos, siguiendo con el tema de interés simple, ya vimos que interés simple, el interés es igual a la forma de interés es capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo. Si significamos razón sobre 100, nos queda el i que usamos en la práctica financiera y el tiempo es unidad de tiempo es el n que usamos, así que sería interés sería igual a capital por unidad de tiempo. Por interés, por tiempo, el c por i por n, ¿sí? Y el valor final sabemos que es capital, valor actual, más interés. Si le basamos interés por c por i por n, de arriba nos queda valor final igual a capital más c por i por n. Tomamos el factor común c y nos queda valor final igual a c, paréntesis, 1 más i por n. O sea que el valor final sería como el c es valor actual, puede ser igual a valor actual por paréntesis 1 más i por n. Vamos a hacer un ejemplo ahora, por ejemplo, con un valor inicial de 100 pesos, un interés del 1% por mes. ¿Cuánto sería el valor final? El mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4. Tenemos un valor actual de 100 pesos, un interés del 1% mensual con n1, sería valor, el interés sería valor actual por interés, ¿sí? Por tiempo, ¿ok? Un peso más interés sería. El valor final sería valor actual más interés. En dos meses, si fuera valor actual igual, vamos a copiar acá, control-c, copio, control-c, corta, pego, es siempre igual el valor actual en el interés simple, es siempre igual el interés, siempre el 1% mensual. Y el periodo puede ser un mes, dos meses, tres meses, puede ser dos filas. Si quiero hacerlo automáticamente, marco con shift o mayúscula y la flecha, marco dos celdas, busco acá la cruz y puedo desparramar cuando yo quiera. Entonces me va sumando 1 en 1, me sigue en una progresión del número anterior, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿El interés acá? Lo puedo, acá hicimos valor actual por interés por tiempo, lo puedo copiar para abajo, miren como copio fácilmente esto, ¿sí? Y me da el interés igual, valor actual, 100 pesos, interés por tiempo, ¿sí? O puedo hacerlo manualmente, también puedo borrar esto y pongo valor actual por interés por tiempo, dos meses, me da dos pesos de interés. O puedo directamente, en vez de poner la celda A5, B5 y C5, poner directamente, ya me sirve a usar Excel. Puedo hacerlo copiar directamente, ¿sí? 100 por interés, 1% mensual por dos meses. Pero ahí no me sirve porque para qué hago la fórmula. Entonces directamente copio de arriba, me tomo en cada celda, el interés, la fórmula va cambiando, ¿sí? Esa es la ventaja de usar una prensa de cambio. Bien, valor actual, hicimos igual, valor final sería igual, hicimos que es valor actual más interés, ¿sí? O podemos hacer la fórmula directamente, la fórmula es, valor actual por 1 más i, que sería esto, por n. ¿Sí? Voy a hacer que haga igual, ¿ok? Cualquier fórmula que uso, lo voy, porque no cabe en que interés simple, el interés siempre es constante. Un peso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cada mes, y así hasta el tiempo que querramos hacer. Es un peso por mes de interés. Ahora, el interés compuesto, esto cambia. El interés compuesto, para allá vamos a ver la diferencia, el valor actual del mes 2 ya tomó el valor final del mes 1. Acá sería distinto. En el mes 2, vamos a poner acá una nueva fila. En el mes 2, el valor actual del mes 2, compro la abajo para que no se compara. Copio acá abajo. Pongo interés compuesto. Interés compuesto. Lo pide con control C, y control B corta, pego. Y van probando. Esto es el valor final del mes 1. ¿Sí? Entonces acá el interés se va sumando. Fíjense, aún con la fórmula de interés simple, misma fórmula, ampliamos la cantidad de decimales, para que se vean las impaneras. La fórmula de interés es el mes 2 y 2.02. El mes 3, si tomo la misma forma, tomo el valor inicial del mes 3, va cambiando. Ahí también. Venga, acá tomo el valor final del mes anterior. Tomo la 18, la 18, entonces la 19. Entonces, directamente puedo copiar así para abajo. Acá vamos aumentando. Ven que acá, el valor final era 107, acá vamos al final de 131. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá tengo un salto grande, 8. Fíjense cómo va aumentando muchísimo el valor final. Interés simple siempre es lineal, siempre un peso por mes. Y interés compuesto va aumentando porque va tomando el interés del interés. Esa es la diferencia de interés simple y interés compuesto. Así que ahora vamos a ver una guía, la guía número 1, ejercicios. La van a hacer y van a cargar los resultados de la guía en la hora virtual. Algunos puntos que están en la hora virtual para completar. Y después de eso van a ver el video siguiente, que es las fórmulas de interés simple. Vamos a ver la válvula actual, vamos a ver fórmula de interés y fórmula de tiempo. Cómo despejo cada uno de sus conceptos. Válvula actual, interés y tiempo. Y después van a ver el video siguiente, que es interés compuesto. Buenas semanas, disfruten.